Hola, ¿cómo están? Aquí terminando la primera semana de dinero pasó volando, bueno, fue una semanita corta y hoy traemos un programa muy entretenido, porque ve de viernes, de vacaciones, ¿cómo hacerlo para salir con los niños y no morir en el incendio? Porque a veces se puede poner un poquito estresante. Sí, viene Nico Gutiérrez, nos trae las cosas más entretenidas para el fin de semana. Ana, ¿sabían que en el mundo existe la posibilidad de que haya una persona exactamente igual a ti, a mí, un gemelo? Sí, le vamos a contar esas cosas y mucho más hoy en el programa. No, yo no soy una gemela mía, no. ¿Qué te parece si vas caminando por la calle y te topas con alguien exactamente igual, así frente a frente, como un espectáculo? Ya, ahí se imaginan un panel igual al de nosotras. Todos iguales. No, gemelas hoy se habla. Pero en Rusia. Estamos fregadas, ahí estamos bien. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué linda te queda la azul, nena. Qué linda para subirme a mi barco y... No, a tu motocicleta. A mi motocicleta con una pañuelito. Claro. Oye, pero estaba pensando en las vacaciones, viste que estuvimos hablando esta semana de las vacaciones y hubo gente así que dijo, bueno, no voy a entrar en polémicas de nuevo, pero... Hubo gente que comentó acerca de si salían o no salían de vacaciones. Usted comente también con el hashtag hoy se habla TVN porque siempre las y los estamos leyendo. Y yo decía, bueno, qué rico hacer vacaciones, pero por otro lado, es medio esclavizante para nosotras que tenemos hijos, por lo menos. Las mamás, el almuerzo, andar trayendo todas las cosas de los niños en la cartera, cuántas veces uno anda con el polerón, la toalla, la cuestión, el factor solar, los baldes, las palas, todas las cosas que necesitan los niños para divertirse. Pero además, todas las obligaciones de cuando uno está de vacaciones con una familia grande, mediana o hasta pequeña. Especialmente las mamás que son medios pulpos y que no se dejan ayudar tanto. Y resulta que, depende de la edad de los niños, juegos, ropa, cómo estará el clima si van al sur. Si son más chiquititos, pañales, pelotas. Si tiene adolescente, ir a dejar, traer, a traer, a tener tesalas. Y las tenidas, porque los adolescentes llevan bolsos bastante más grandes, usa más ropa. ¿Quién carga el auto, por ejemplo? A mí siempre me hacen cargar el auto. ¿Quién lo descarga una vez llegado al destino? De todas formas, ustedes que son mamás, sin duda, se llevan una gran carga mental, que es algo que lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero, ojo, nosotras y con Yamila no necesariamente tenemos hijos. También preocuparse de la vacación es una diligencia, tampoco es algo fácil. Cote, dos cosas tengo para decirte. Una, que después de escuchar a la Margot, vamos a ir a comprar las anticonceptivas. Y dos, es que tengo una gran responsabilidad con Ernesto. Ernesto, nueve años, va a la playa, que se agita, el agua, que hay que sembrérsela, que el protector solo para que el hocico no se le destiña, que la arena, que se le mete los ojos, que se va el agua, que me traga la piedra, que moja. Ustedes saben que yo hablaba con un doctor que yo tengo que hacer, un doctor muy sabiondo, y me decía que uno siempre califica el estrés relacionado con lo laboral, pero que un periodo de vacación también significa un estrés, porque es un cambio de rutina, es un cambio completo de rutina, entonces uno tiene que pensar en nuevos horarios, en trasladar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, nosotras, las mujeres, somos las que más nos estresamos con él. Margot y Elena, les tengo una pregunta a ustedes que son mamás. ¿Cómo lo hacían cuando sus hijos eran chicos y tenían que armarles las maletas? Es que yo, además, no me separaba. Mucha paciencia. O sea, yo creo que mamás separadas también es armar y desarmar maletas toda la semana. Claro, constantemente. Es más complicado, pero además como que sentimos la obligación de pasarlo bien en vacaciones, y nos sentimos también como responsables de que el resto de la familia, incluso los hijos, lo pasen bien. Y eso es una responsabilidad muy, muy grande. De estar como contenta, feliz, todo el tiempo. Claro, como que al final de las vacaciones volvés más cansado. Claro, y cómo le vas a contar a la gente, ¿cómo lo pasaste? Necesito vacaciones, desvacaciones. Claro, es algo muy recurrente que pasa. Y la Cote, por ejemplo, ¿cómo lo hace que es obsesiva de la limpieza y el orden? Sí. ¿Le arma la maleta a Nicolás? Ay, no. ¿Llega a la cabaña y limpia la cabaña? A ver, ya. Voy a sincerar la cabaña, voy a sincerar, voy a decir la verdad, Rosa. O sea, ya, yo soy una de esas personas que a mí me gusta hacer la maleta con mucha organización. Entonces, me gusta que esté todo doblado. Yo planifico las tenidas. Me creo. Tengo las cosas, pero por supuesto también para días extra, el clásico cuadrito para los días que uno no sabe qué va a pasar. Pero para que eso pase en mi lado de la maleta, también uno tiene que hacer el otro lado. ¿Compartes maleta con Pablo? Sí, a mí me gusta andar con mucha maleta y mucha cosa. Siento que mientras uno pueda optimizar más y ande más liviano, es mejor. Pero claro, ahí también está la presión que se pone una. Y recuerdan además que hace unos días atrás estábamos hablando sobre el efecto hamaca, que era lo que a uno también le costaba esta desconexión cuando tiene este descanso programado, pero a veces se queda con la pega y todo, en parte por el efecto que pasa con el teléfono. En resumen, ¿le haces o no le haces la maleta? ¡Ah, Barrio, traté de salir de ahí! No pudiste. Sí, lo hago. Lo admiro porque yo quiero. Sí, pero después cuando tengáis 50, va a estar hasta acá de hacer una maleta y va a decir, ¡ah, de la maleta solo! Y no va a saber hacerse. Bueno, pero por ejemplo, Nico de hecho se fue de vacaciones, no se fue de vacaciones, se fue de viaje y se va sin mí, por supuesto porque tengo que estar aquí, no tengo de viernes de vacaciones y se hizo su maleta porque yo no viajaba con él. Ah, ya. Solo cuando comparten, yo compré dos bolsitos iguales y así separamos. Ah, entonces él se hace su bolsito y yo me hago con él. La niña debe ser brava porque imagino el Roberto poneme. No, no, cada uno con su bolso, compré dos iguales. Claro, claro. Eso es muy alemán igual. Cada uno con su bolso y a mí, porque además mi hija ya está grande, entonces se hace la maleta solo. Y a mí me tocó en algún punto con ocho niños, entre un año y medio y dieciséis, todas las edades. ¿Cómo hacerlo? Definimos comprar bolsos del mismo tamaño, lo que cabe en ese bolso se puede llevar. Oye, qué buena decisión esa, Margot, muy buena decisión porque cargar después la maleta cuando viene, no sé, por la adolescente con la media maleta, el otro que es el bolsito chico, el otro, siempre es como injusto. No. ¿Es una buena idea? Buena idea. ¿Hombres? Cuatro mujeres, cuatro hombres. Ah, bien, muy bien. ¿Con cuántas maletas viajarían estos? Pero te iban todos en una banda. Ernesto va con su bolso aparte. Con carro de rango. Diego y yo compartimos maleta y Ernesto con su maleta aparte, por supuesto. Usted, les doy un dato curioso, ¿sabían que el ser humano está preparado para desconectar su cerebro en vacaciones después del séptimo día recién? Oh, efecto maca. Efecto maca. Efecto maca. No me acuerdo qué es, pero sí. Oye, yo me imagino a la Margot y me la imagino como una escena clásica de película que yo sé que tú recuerdas bien, Coté. Por supuesto, de hecho, una de mis películas favoritas, ¿recuerdan mi pobre angelito? Bueno, comienza con unas escenas bastante caóticas. Veámosle. Los McCallister en esa camioneta, los otros McCallister en la otra. Sé que no debo quejarme de un viaje gratis, pero son pésimos para despertarse temprano. Frank, los boletos. Yo los tengo. Aquí están los tuyos y estos son los nuestros. ¿Cuántos tienes? Siete. ¿Y siete? Catorce. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Qué haces tienes? ¿No nos vamos a sentar juntos? Tenemos suerte de estar en el mismo avión. Once. Doce. Trece. ¿Dónde está Kevin? Catorce. Quiero tener mi boleto por si no desean que esté a su lado. ¿Por ahí? Sí, mamá. ¿Qué vamos? Apúrense. ¿Están todos? Lo logramos. Perfecto. Señora, tiene que abordar. El avión va a despegar. Quiero ver si está toda mi familia. No se preocupe. Todos subirán. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós. Megan Brooke, dásela a Megan. Esta es de Kevin, dásela a Kevin. Dace, dásela a Kevin. 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 ¡Vamos! Kevin no está. Kevin no está. ¿Qué? ¡Kevin! Bueno, esa escena es un clásico de mi pobre Angelito 2. Que bueno, seamos honestas, hoy día no pasaría esto porque con el teléfono la verdad es que Kevin sería ubicado básicamente en 5 segundos. Pero la verdad es que para rescatar de ahí es la cantidad de carga mental que tiene una familia muy numerosa, sobre todo la mamá, que sin duda ahí la salud mental no está muy... ¿Se perdió alguna de algún hijo, Margot? No. ¿No? Por suerte nunca, 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 nunca. Que se te haya quedado. Pavor, que le tenía pavor yo a eso. Es como el checklist, así como está todo arriba del auto. Bueno, contando los niños. Pero eso es carga mental, lo hablamos una vez. Yo me perdí una vez en Brasil y no me fueron a buscar a mi papá al tiro. Pero ¿cómo te perdiste en Brasil? Se moraron en Carlita. ¿Te perdiste de adulta? No, 8 años. Y me pararon en un escenario 3 horas en Brasil y me dijeron, ah, mi mamá vende mi discurso. Ah, brecita yo. Bueno, pero para saber, ¿cómo salir de vacaciones con niños y no morir en el intento? Para no estresarse, porque yo veo a mis amigas con sus hijos y digo, wow, las escucho a las chicas y digo, la verdad, me saco el sombrero. Pero para que ustedes tengan unas vacaciones, ¿cómo merecen que donde puedan descansar junto a sus niños? Tenemos a una experta, ella es Claudia Guerra, matrona y gerente general de Dream Moms. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Qué rico estar acá. Me encantó escucharla recién y fíjate que hay algo súper repetitivo en relación a las vacaciones con niños, que es la responsabilidad de la madre. Se le asume, se asume que la responsabilidad es de ella, que la responsabilidad es de que ella tiene que llevar que armar el bolso. Claro. Que el bolso tiene que estar completo. La comida. Que no se le puede olvidar los pañales de agua, que la comida tiene que estar. Entonces, la sobrecarga que tenemos, que hablaban de la carga mental recién, la sobrecarga que tenemos como mujeres, madres, es tremendamente alta. Y vamos de vacaciones. Entonces, en vacaciones tenemos que descansar. Ese es el objetivo de las vacaciones, poder descansar y recargar energía. Pero, ¿cómo descansamos y recargamos energía teniendo esa tremenda responsabilidad, quizá más intensa, que en otros momentos del año? Porque en la práctica, uno, por ejemplo, se rienda una casa, que probablemente te pasaba a ti y me pasaba a mí. Uno tiene que llevar la comida, como dices tú, los bolsos, preparar todo. Organizar, claro, las sábanas, las toallas, organizar los almuerzos, si es que se va a almorzar o si se lleva algo de pícnica a la playa. Pero te pregunto, ¿el panorama? ¿Descansabas? No. Ok. No, nada. Margot. Y otros van a casas de familiares, por ejemplo, donde también tienen que llegar con algo. Quizás no es tan cómodo como en su propia casa. Tienen que compartir con otras personas que, por muy familia que sean, se generan roces también. También hay obligaciones. Horarios distintos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo debería uno tomarse, finalmente, este periodo, a pesar de tener una familia que puede ser numerosa o no tanto? Flexibilizar es clave. Flexibilizar, mucha paciencia. Y, además, conversar en familia para saber qué va a hacer y de qué se hace cargo cada uno cada uno. Darle tareas a la familia. Fíjate, nuevamente, no darle tareas, sino que la familia se involucre. Yo me hago cargo de esto. Ah, sí, claro. Porque si no, yo sigo estando responsable de darle la tarea. Es que me dice, sí, sí, sí. Claro, sí, sí, claro. Y eso que daño, yo creo, antes de las vacaciones. Exacto, porque ¿cómo logramos hacer que la familia se involucre cuando, por ejemplo, jamás lo han hecho o es algo que quieren empezar a hacer desde ahora? El mismo Paolo, por ejemplo, que tú le dices, haz tu maletazo y le dan la tarea. Ya, pero es que ese es el problema, porque yo no lo involucro, ¿sabes? Ah, claro, claro, claro. ¿Cómo podemos hacer para involucrar a quienes necesitan que se repartan esta tarea? Exacto. Primero, conectar con nosotras, con nosotras mismas. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué siento yo? Y poder expresar lo que estoy sintiendo. No descansé en vacaciones, quiero descansar. Hay una anécdota muy cortita de unos amigos que fueron de vacaciones a Miami, regresan, se juntaron con nosotros y dice, él entra, hoy lo pasamos espectacular, la Gaby, que es su hija, se portó excelente, todo bien, regió. Entra ella, ¿cómo usted fue? Horrible la Gaby, se portó pésimo, no pude ir a los malls, no pude comprar nada, estoy agotadísima. Entonces, mi esposo le dice, ¿fueron al mismo lugar? ¿A las mismas vacaciones? Entonces, a partir de eso, entender qué me pasa a mí y poder expresar. En general, las mujeres no decimos cómo nos sentimos. Porque tenemos que estar bien, para nuestra familia, para nuestros hijos. Entonces, la invitación es a conectar, a saber qué me pasa, qué me siento y no tener temor de expresarlo. No es de una, es de a poquitito. Pero como dice la Coté, de repente, educarlos desde todo el año a que ayuden en la casa. Entonces, así cuando van de vacaciones, ya saben que están involucrados en hacer lo que hacen en el año. Sí, sí, es súper importante que durante el año también se vayan viendo responsabilidades de cada uno, de cada una, de quienes viven en el hogar. Y cuando llegue el momento de las vacaciones, planificar no un tour tras otro, ir a un lugar muy lejos y caminar todo el día, porque no va a ser descanso para nadie. Sí, igual la cosa básica ya es un tema. O sea, la alimentación, las cosas para llevar, si uno tiene niños chicos. Yo, por ejemplo, corté la vacación. ¡Carepal! ¿Cortaste? Sí, dije, no, no arriendo más la casa, esa que arrendamos, no voy más de vacaciones, porque trabajo mucho, ustedes verán lo que hacen. Verán. Bueno, más bien que se la han arreglado. Aquí podemos ver gráficamente un bolsito, tú andas viendo lo que hay adentro, que, por ejemplo, la Coté podría llevar de vacaciones. Podría ser un clásico bolso que una mamá va a llevar en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cartera, por supuesto, protector solar, un saludo a nuestro amigo Salamanca. Tenemos acá anteojos de sol, ¿cierto? Dos, trajes de baño, alitas. Ah, no, eso no era para ti, ¿parece? Esto no era para mí, esto era para la mamá. Para los sobrinos. Esto era para una mamá. Entonces, acá tenemos toalla, recambio, y parece el bolso de Félix el gato, porque tiene muchísimas, muchísimas cosas. Miren, todo lo que entra aquí, Mary Poppins. Y esta es solo una de las cosas que involucra la playa. Pero, ¿qué pasa con el día a día? Pero, bueno, aquí tenemos el bolso más bien de una familia. Te robé estas cosas porque me tinca que era más de acá. Las alitas. Oye, el quitasol. Y si uno lleva silla... Quitasol, aquí está el quitasol. Sí, el quitasol que se te da vuelta con el viento. No, espérate, y los cabros chicos de Mahora andan arrastrando las tablas como de body. Sí. Andan arrastrando unas tablas. Un tiempo a mí se me ocurrió andar trayendo una tabla de ser. Traje baño de uno. Chor, otra vez que baño también. Una toalla. Polerón. Puede hacer frío. El recambio. En la tarde. Otro polerón. O sea, todo ese peso. Anteojos. Más alitas, porque hay más niños en la familia. Oh, de los ocho que tenía la marca. Por si las pinchan. No, muchísimas cosas. Faltan los pañales. Hay otra toalla. Faltan la palmera. Oye, yo, con eso, ya me estresé. Imagínate que alguien, ni el libro ni está. Porque para qué llevarlo a pasear, la verdad. Ya, pero una pregunta. Porque tú dices, bueno, asignar tareas. Pero eso puede ser de cierta edad hacia arriba. Pero ¿qué pasa cuando tenemos niños más chiquititos? ¿Cómo nos repartimos, por ejemplo, con el marido? Para que no pases esa situación que tú decías como, oh, yo lo pasé regio en Miami. Y la señora, no, yo no, es calcenar, lo pasé pésimo. ¿Cómo se divide ahí el trabajo? El apoyo o la ayuda no solamente tiene que ser de parte de los niños, sino del entorno. Sabemos que no estamos habituados a eso o habituadas a eso, sino que asumimos la responsabilidad. Entonces, empezar a conversarlo y dividirse. Dividirse y me hago cargo de ese bolso y del otro. Hago un papel y le digo ya, compañero, te toca esto, pero ahí yo estoy también designando la ayuda. Por eso conversarlo, no darle la tarea. Conversarlo para que la persona que te va a acompañar pueda hacer su propia tarea y cumplirla. Y si no se cumple, no estresarse. Te dije que trajera las alitas, no las trajiste. Ok, no las trajiste. Por ejemplo, lavar platos por turno. Claro. Que toque a uno, cada uno un día distinto. Poner la mesa a uno, sacarla a otro. Y si quedan mal lavados, no estresarse. Si quedan mal lavados, no estresarse. No estresarse, si no está bien lavado, no está ordenado. Eso es justamente eso. Porque muchas veces pasa que, claro, las mujeres somos como más perfeccionistas y puede que la pareja, el marido diga, pero ¿por qué le ponís tanto si estamos de vacaciones? ¿Qué importa lo que coman los niños con tal de que coman algo? No, y también, viste que hay mamás que son demasiado preocupadas, que la cama la tienen que hacer como si estuvieran en la casa. Estás de vacaciones. Yo tenía una amiga que salía en carpa y barría con una escoba la carpa, perfecta. Yo como mamá. La potería con el cloro. ¿Tú? Yo como mamá, sí, por supuesto que sería así. Ahora, creo que también, Claudia, sobre eso mismo, porque creo que hay muchas mamás que tienden a decir, ay, los niños entran ahora a clases. Ahora es mi momento de descanso, como llegó el glorioso día que vuelven al colegio. Pero ¿cómo podemos hacer para que las mujeres, que también tienen toda esta carga, disfruten y descansen y se tomen este periodo como lo que es, que es un descanso familiar? Sí, precisamente como decían recién, flexibilizar. No estresarme si la loza que más la da. Porque si me estreso, voy a ir a lavarla. Y voy a hacer que nadie la lave porque yo quiero lavarla para que quede bien. Y eso que tú decías también de que el marido, quien sea que te acompañe en las vacaciones, dice, ¿para qué te estresas y te preocupas? Sin embargo, quiere que todo funcione bien. No que el niño coma cualquier cosa porque se va a enfermar. Las enfermedades gastrointestinales son las más comunes en vacaciones. Entonces, es por un lado, sí, relájate, pero haz todo. ¿Y cómo entretener a los niños es otra cosa? Tienen generalmente distintas edades. Y empieza el mamá, estoy aburrido. Mamá, estoy aburrida. O comprame. O quiero salir en la noche y volver a las dos de la mañana y hay que irlos a buscar. Se pone complejo. Se pone complejo. Y como decía Elena, unos tips. Primero, cuando yo digo flexibilizar, ¿en qué soy rígida yo? ¿En qué soy rígida? Porque no es igual para todas. Una es rígida en que la casa está ordenada, la otra en que los niños estén perfectamente vestidos, y la otra en que barren la carpa. Entonces, ¿en qué soy rígida yo? ¿Y qué me propongo para flexibilizar en caso de que no ocurra? ¿Qué voy a hacer en caso de que no ocurra? Tres. A, B, C. No funcionó el A, el B y el C. Y eso disminuye mi ansiedad. Porque tengo otro plan. Entonces, ok, no funcionó este. Entonces, si no tengo otros planes, voy a enloquecer. Y nada funciona, y yo soy la que tiene todo a cargo, y soy la única responsable. Entonces, cuando tengo tres planes, baja la ansiedad. Y planificar dónde vamos a ir de vacaciones, planificar qué actividades vamos a hacer en el día, qué hacemos en vacaciones. Nos ponemos una lista de actividades para hacer con los hijos. Lo voy a llevar acá, lo voy a llevar acá, voy a salir acá, voy a salir. Termino agotada, y lo más probable es que no logre cumplir esa lista. Entonces, me frustro. Y cuando la están pasando mal, ser honesta y decir, ok, mis vacaciones están siendo terribles. ¿Cómo cambios, Echipo? Hay muchas mujeres, o hombres también, que se niegan. No está todo bien, y en realidad están pasando pésimo todos los hijos, ellos, todo. Oye, una cosita, yo una vez fui de vacaciones, por primera vez con toda la familia, y me acuerdo que salí a caminar. Un poco la lógica lo dice la Claudia. De repente había momentos que me estresaba, y yo decía, en vez de estresarme, salgo a Camila. De Chau Chola. Sí, hasta bajé de peso, fíjate. Mira, eso es un buen dato para las vacaciones familiares. Y en este programa siempre tenemos un segmento, para que sepa, que se llama Usted no lo diga. Y lo que queremos es que todas esas personas que tienen una amiga, mamá, o que tienen un familiar que está con sus hijos de vacaciones, hay frases que no le digan porque la cosa se va poniendo peor. Como por ejemplo es, como madre, debes pensar en todo lo que necesitan tus hijos. No me digas lo que necesitan mis hijos. ¿Qué sabe tú lo que necesitan mis hijos? Exactamente. La otra es, tranquila, tú puedes, eres capaz. La mamá pulpa y la Margot con ocho niñas. No, no sé qué. Y eres una súper mamá. Es eso que les ponen. Uy, y te ponen la mar ahí, alta, alta. Es una exigencia extra innecesaria. Nadie es súper nada. Nadie es súper nada. Y está todo bien no ser súper nada, ¿o no? Y comprenderlo realmente, porque yo igual quiero hacerlo todo. Igual quiero hacer que todo funcione, aunque yo diga, no tengo que hacerlo todo, pero sí soy capaz, entonces lo hago. Ahora, en forma creciente, algunas mamás que trabajan mucho, horas extras, están agotadas, han decidido tomar vacaciones solas o con amigas. Se van una semanita con amigas o un fin de semana con un grupo de amigas o solas. Yo me voy con mi hija. Y se toman un descanso. Unos días solas. Sí. Porque ya está grande. Sí, porque ya está grande. Es bueno disfrutarlo, porque muchas mamás que hacen eso la primera vez, sobre todo, sienten culpa. Más encima. Porque no lo traje, yo no quiero estar disfrutando sola, debería estar disfrutando con ellos. Esto debería ser para ustedes. Entonces, relájate para ti misma. Y esa es otra palabra que no le digamos nunca a una madre. Tranquila. O sea, no me diga que esté tranquila. Yo tengo que ir controlando eso. Sé que tengo que estar tranquila, pero no me lo digas. No, si me lo dicen, la respuesta va a ser, sí, estoy tranquila. Claro, exacto. Y así, tush, tush, tush. Estoy totalmente tranquila. Entonces, sí, esas vacaciones solas son muy necesarias. Esos tiempos solos son muy necesarios. Por ejemplo, independiente de las vacaciones, cuando una mamá tiene un bebé reciente y entra en esta etapa muy compleja de emociones, de hormonas y de adaptarme a lo nuevo, quiere salir arrancando en algún momento. Y quiere salir, déjela. Que vaya a la playa dos minutos, que camine sola. No pasa nada. Podemos verle al bebé. Porque necesita sus espacios siempre. Especialmente en vacaciones. Claudia, muchas gracias por venirnos a dar estos consejos. Esperamos que le haya servido a alguien en la casa o a alguien que escuche y le recomiende a una mamá relajarse. Que lo necesite. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Disfrútalo. Gracias a ustedes. Tú y tus 15 hijos. Como Kevin. Bueno, y nosotros continuamos con Hoy se habla, por supuesto, con esta temática de vacaciones, porque estamos en viernes con B, de vacaciones. Y nuestro querido Nico Gutiérrez, como todas las semanas, nos trae tremendos panoramas y actividades que podemos hacer en estas vacaciones. Así que vamos a ver una de sus recomendaciones. Hola, soy Daniela, acá de la Casa de la Empanada Porteña de Viña del Mar. Bueno, tenemos variedades de empanadas. Tenemos carne, vegetales y verduras. La típica empanada de queso con marisco, por ejemplo. Claro, camarón queso, jaiva queso, pulpo queso, que va alrededor de los 2.500 a los 3.000 pesos. Son todas empanadas fritas, ¿no? Sí, también tenemos variedades de hornos, de pino, en trozo y en trozo merqueno. Estamos ubicados en Cinco Norte con tres ponientes. De lunes a domingo, de las 11 y media hasta las 9. Es el horario de verano. Los dejo a todos invitados a que vengan a probar nuestra empanada. No se van a arrepentir, de seguro. Oye, Nicolás, qué ricas esas empanadas. Qué bienvenidas, Nico. Qué bienvenidas, Nico. Qué bienvenidas, de verlas. Aprovechamos, unos días estuvimos en Viña del Mar y aprovechamos de recorrer ahí las picadas de la zona y esta es una tremenda picada de empanadas fritas exquisitas para todos. O sea, no hubo empanadas ahora. No, no podía viajar con empanadas. Pero también hubo, ¿por qué no? Es que la empanadita frita se come en el momento. Sí, eso se come calentita y hubiera en lo que me da lo mismo. Oye, estaban buenas porque estaban probando ahí la empanadita. Había que probarla, había que hacer el edificio, pero no, buenísima. Buenísima y está muy central, además está en Cinco Norte con tres ponientes. Este local de empanadas se las recomiendo absolutamente si es que van a Viña del Mar. Es fantástico. Exquisito. ¿Qué más nos vas a recomendar hoy día, Nicolás? Les tengo más panoramas para este fin de semana porque ya empezó el año y empezaron hartos. Los hartos panoramas están hoy día disponibles para la familia, para... De todo un poquito. Nico, te haces que cuando te veo a vos y te escucho es como que siento que estoy de vacación un rato. ¿En serio? Mira qué bien. No hay carga mental. Relájate, entonces. Relájate y escucha el siguiente panorama porque este es el Tribal Food Fest, el primer festival musical y gastronómico en Melipilla. La mejor manera de empezar el año es un entretenido evento para toda la familia en que podrán disfrutar de las mejores bandas en vivo, 500 metros cuadrados de juegos inflables, juegos americanos, los transformes reales, intacaritas, una feria gourmet, una feria artesanal, food tracks de gastronomía de primer nivel, reconocidos parrilleros, cervecerías, coctelerías y mucho, mucho, mucho más. Esto es este fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de enero en la media luna de Chocalán en Melipilla. La verdad, promete. Me gusta a mí Melipilla, me encanta Melipilla. ¿No? Y entretenido además pasar un día comiendo y los niños pueden pasarlo bien, con música en vivo. Van a estar, por ejemplo, los Cuatreros del Sur, la Combo Tortuga, Tomo como Rey, entre muchos otros. Así que va a estar muy, muy entretenido este panorama de este fin de semana. Vamos Melipilla. Está bueno, está entretenido. Tenía hasta código de descuento además. Sí, claro. Excelente. Sí, claro. Las entradas están en Ticket Plus y los menores de 10 años entran gratis. También es importante para poder ir con toda la familia ahí a disfrutar. No, no tengo yo, Melipilla. Pero me invita a vos. Yo te invito. Sí. Y nosotras. Pero tienen un grupo aparte. Tienen un grupo aparte, Margot. Ya nosotras vamos al próximo panorama. No te preocupes, el siguiente panorama ya va volando. Ya. No, el siguiente no, pero después tengo uno para el siguiente. Porque este es para los niños. Este es para los niños de la casa. ¿Se acuerdan que hace poquito les conté del Festi Kids? Sí. Donde uno podía, antes de la Navidad, uno podía ir, dejar a los niños jugando, por charla y a comprar, bueno, ahora hay un Festi Kids Summer, que es solo, solo, solo para familia, para los niños, para que pasen un rato muy, muy entretenido. Porque fue tanto el éxito en realidad de esta iniciativa que este fin de semana se realiza la versión Summer del Festi Kids, en que los niños son los protagonistas, con obras de teatro infantiles, como El Principito, como Robin Hood, show musicales con Cantando Aprendo a Hablar, Ticket y Clip, marionetas gigantes, un museo de juguetes clásicos, carritos de golosinas, food trucks también. Así que también incluye a toda la familia, obviamente es para los niños, para que los niños lo pasen súper bien, pero la familia, los papás también tienen... ¿La Margot puede llevar a la QT? No, es para niños. Vamos a la guagua de nuestro bulimita. Nosotros nos vamos para el próximo panorama en una de esas. ¿Dónde era? Todo esto es en el Centro Cultural de las Condes, desde hoy y hasta el domingo. Oye, está bueno el dato porque hay gente que se quedaba en Santiago, que todavía no sale de vacaciones, está con los niños en la casa. Ese es el tema, de repente. O que no va a salir de vacaciones. O que no va a salir de vacaciones. De repente uno dice, ¿qué hago con los niños? No nos olvidemos la gente de regiones que viene a vacacionar a Santiago. ¿Cuántas veces hacía eso? Ah, ya vacacionaba en Santiago, tú también vacacionabas en Santiago. Sí, era lo máximo que viene a vacaciones de Santiago. Sí, hoy día hay un montón de panoramas. Y este es uno de ellos, un panorama súper, súper entretenido para ayudar a los niños. Para ir en familia, en realidad, para pasar un día en familia, pasándolo bien. Hay comida para los grandes, hay como eventos, show para toda la familia, cantando, aprendiendo, hablar. Hacen un show súper entretenido donde los niños quedan ahí pegadísimos. Así que se los recomiendo absolutamente. Oye, una pregunta a la Osornina y la Punta Arenense. ¿Qué hacían cuando venían a Santiago de vacaciones? ¿A dónde iban? Yo, infaltablemente, iba a la casa de mi abuelito, que era como el panorama ver al abuelo que uno veía en todo el año, y iba a Fantasilandia y a Mundo Mágico. Mundo Mágico. Esos eran mis dos panoramas. ¿Y ya más grandecita? No, más grandecita ya no me traían de vacaciones. Se quedaba en Osorno. Me tenía que quedar en Bochorno. ¿Y vos, Coté? No, yo me quedaba siempre en la casa de mi abuela, también ese es el panorama. Nos quedábamos todos los veranos ahí donde la abuela. Y también ya de más grande, el panorama era ir al mall. En esa época cuando yo vivía a Punta Arenas no había mall, ahora sí, pero era ir de compras. Ir de compras, ir a ver las cosas que, claro, había. Yo no iba al mall como a pasear más que a comprar. Sí, a pasear, a comerse un heladito. Todo ese tipo de cosas que tenía y novedosas que había y que en regiones no estaban, porque antes tampoco teníamos internet y todas las cosas que ahora sí están. Oye, Coté, y la temperatura era una cuestión que me llamaba mucha atención, que se hacía calor todo el día, hasta la noche, y el olor a Santiago. 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 Entrando a Santiago se siente un olor que tiene que ver con la contaminación, con un montón de smog y otras cosas que para uno que es del sur no existe. ¿Tú vacacionabas en Santiago también? Venía a ver a mi abuela, pero no siempre en vacaciones, a veces en otras épocas del año. Mi abuela vivía acá. Pero, ¿cuál era tu panorama en Santiago? No, cuando venía, venía solo a ver a mi abuela. ¿Pero y tu abuela te sacaba a pasear? No, no, no. ¿No? No, nos quedábamos en su casa, disfrutábamos de la abuela, pero veníamos por poquitos días y no veníamos como a pasar vacaciones en Santiago, eso no lo hacíamos. Bueno, la clásica de ir a Mundo Mágico, eso era el trencito por Chile, me acuerdo de eso también clásico. ¿Qué clásico? No sé si existían en mi época. Sí, no tengo idea si existían. Yo creo que Mundo Mágico era bien antiguo, si de hecho lo cerraron. ¿Tan antiguo? No. Esta semana merezco castigo, Mário. Merezco un castigo. Lo asumo. Estoy asumida. Lo asumo. ¿Tú sentiste olor a Santiago? ¿Cuándo llegaste a Santiago? Se inauguró los años 83. Es que yo venía de Buenos Aires. Ah, bueno, claro. Tú estabas en Córdoba, Buenos Aires, ahí el smog era terrible. Pero no, el olor a... Claro, me llamaba la atención, el aire era muy contaminado. ¿En Buenos Aires? No, acá, más que en Buenos Aires, pero acá Chile es un hoyo, literal. Santiago, claro. Entonces, claro, todo era más... El aire me llamó la atención. Santiago no es Chile. No, pero él me preguntó cuando llegué a Santiago. ¿Qué le pasa? Es viernes. Anda bélica hoy día. Sí, ando bélica. Viernes, viernes de bélica. Viernes de bélica. Oye, pero ¿por qué no seguimos en el comienzo? Bueno, sigamos, sigamos. Tengo otro panorama y este es muy interesante y es con Mon Laferte. Mon Laferte la está rompiendo internacionalmente, pero Mon Laferte hoy día está en nuestro país, está particularmente en Santiago con su exposición de artes visuales. Mon Laferte no solamente canta, ustedes saben que ella también hace pintura, bordado, y todo eso es lo que tiene en esta muestra Te amo, Mon Laferte visual, se llama, que incluye pinturas, dibujos y bordados hechos por ella misma. Una exposición integral que ahí ustedes pueden ver, están en algunos de sus trajes, mezcla un poquito de todo, su carrera artística, musical, junto con estos cuadros, estas pinturas, estos bordados y unas muñecas gigantes también que están adornando esta muestra que está súper, súper entretenida. ¡Qué linda! Y que va a estar hasta el 12 de febrero en el Centro GAM. Y Nico, y además que la pintura del mural que se inauguró en el Estadio Nacional, también con el Moro Gómez, maravilloso. Sí, claro. La verdad es que tiene una faceta bien, que le está yendo bastante bien con esta faceta de artista visual a Mon Laferte. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo pintó también en Valparaíso, hubo un revuelo ahí? Pero ha seguido con esto y lo ha hecho de súper buena forma y hoy día quiere volver a Chile. Primera vez que expone en Santiago, con esta muestra en el Centro GAM y hasta el momento, por eso, va a estar hasta el 12 de febrero, así que es una tremenda alternativa para todos los que les llama la atención y les gusta Mon Laferte. ¿Hay que pagar para entrar? No, es absolutamente gratis la entrada. Perfecto. ¡Qué bueno! Joté nuestro panorama. Ese es nuestro panorama. Por favor, vamos a almorzar. Me gusta harto Mon Laferte. Te tengo. Porque es un artista integral. Y ojo que les tengo que agregar un dato más porque esto está dentro del Festival Teatro Amil que se ha realizado durante enero y no solamente va a estar con esto, sino que además también el 12 de enero, ahora la próxima semana, va a presentarse, va a volver a la Quinta Vergara, va a hacer un concierto en la Quinta Vergara, Mon Laferte y las entradas ya están en punto ticket. Así que va a estar por partida doble y triple porque también va a estar en el nuevo. Abre la primera noche. Así es. Así que vamos a tener harto de Mon Laferte en este mes de enero que está de vuelta en Chile con todas las ramas de su arte. Si yo me porto bien, súper bien, no digo nada, me quedo calladita, soy amorosa, ¿me llevan a la exposición de Mon Laferte? Lo vamos a pensar, habría que discutirlo entre las dos. El comité editorial va a tomar una decisión y va a decir algo. Voy a hacer mérito. Se tiene que juntar el sindicato y tiene que deliberar con toda la información sobre la vida. Seguí portándote mal y yo te invito a el muestre. A ver, oye, nuestra jurada del festival de El Mueve. Un aplauso. Varios, varios. Ahora lo curioso es que los días de Yamila tienen como entre 36 y 37 horas. Porque de lo contrario no hay forma que haga todo lo que está haciendo. Hay forma de seguirle el ritmo. Soy como la teletón de TVN. Pero vamos que se puede. Feliz, feliz de esa oportunidad de ser jurada. Así que gracias al canal y gracias al alcalde ahí que me eligieron de jurada. Buenísimo. Porque además es una mujer que es artista integral. Así que creo que va a ser una excelente jurada. Seguro la versión Aliexpress de la Mola Ferna. Perdón, Nico. Ya. Les quiero hablar ahora de, les gusta el cine a ustedes, ¿cierto? Sí. Y han escuchado hablar de, no sé si alguna ya fue a ver, Avatar 2. Yo no la he visto. Tampoco la he visto porque es muy larga. Es larga. Involucra tomarse una tarde, básicamente. Exactamente. Bueno, pero ya Avatar ya está batiendo récords. Ya la primera parte de esta película ya había batido récords. La segunda ya está batiendo récords con menos de un mes en cartelera. Bueno, y a partir de esta película quisimos hacer un recuento de algunas películas que marcaron hito con respecto a los efectos especiales. Así como Avatar lo hizo. Y una de ellas es una que les gusta mucho. Titanic. Oh, mixto. Año 1997. Va a llevar algo. El 19 de diciembre del 97 se estrenó en Estados Unidos Titanic. Y que por supuesto todos sabemos de qué se trata, pero que también tuvo un tema de efectos visuales muy, muy potente. Las escenas, por ejemplo, posteriores al hundimiento, y este es un dato que lo han entretenido, se filmaron en un tanque con 1,3 millones de litros de agua. Pero afortunadamente era agua que estaba, dicen, a 27 grados. No así, por ejemplo, una escena en que Rose va buscando a Leonardo DiCaprio. Que va a Jack. Va a agarrar el techo. Y empieza a entrar agua en el pasillo, el pasillo se empieza a llenar de agua. Ahí usaron agua del océano pacífico congelada. Agua fría. Y ahí le dio hipotermia, de hecho, a... No, sí. Pasó mucho en la grabación que varios actores que estaban participando en la escena del hundimiento, les dio neumonía, también algunos tuvieron brazos quebrados, etcétera. Y además, bueno, yo sé mucho de Titanic, mucho, mucho. Hay una escena, ¿sabías, Nico?, que costó un millón de dólares. Solo una escena, que también es digitalmente muy avanzada para esa época, en 97. Tuvieron que hacer, en el fondo, estas películas se demoran mucho en la preproducción, precisamente por todos los temas digitales, por todos los adelantos. Imagínense, estamos hablando del año 97. Tuvieron que hacer una inversión gigante. Y hay cosas entretenidas, por ejemplo, hasta el día de hoy, 25 años después, se sigue hablando de si Jack cabía o no cabía en la tabla de Rose. Entrevistaron a James Cameron hace poco y dijo, va a sacar un documental. De hecho, este año, con respecto a eso, porque hicieron todas las pruebas con personas de la misma estatura, del mismo peso, y en el agua, en el agua helada, si realmente podían o no podían subir. Y dice, no, era imposible que los dos escupieran en la misma tabla. Sí, pasa que, como dice Nico, este año se cumplen 25 años del estreno. Entonces, además, ahora, en el 14 de febrero, va a existir una premiere nueva. Se va a volver a estrenar en cines, así que es una oportunidad tremenda. Yo, por supuesto, que me voy a llamar a eso. Para que yo la vaya a ver, que no la he visto. ¿Nunca la he visto? ¿Nunca la he visto? Ese es el panorama. Si les conté, yo nunca había visto el panorama. No, ese es nuestro panorama. Ahí te tenemos que llevar. Yo te voy a invitar. Es maravilloso. Vamos a la recuérdida. Qué manera de llorar en el final de esa película. Yo hasta el día de hoy lloro y la he visto fácil 50 veces. Es que imagínense si hubiese entrado ahí en la tabla, o sea, de la puerta. ¿Hubiese cambiado el final? Sí. Claro, estaríamos hablando de Titanic ahora. ¿Sería tan dramática? Ahora, eso de los 27 grados, fíjate que no me lo creo, porque eran cuántos millones de litros, o sea, calentar eso es casi imposible. Es difícil, pero por eso se demoró. Se demoró mucho, la filmación se demoró mucho tiempo porque tenían que tener cuidado con cada uno de estos detalles. Finalmente, claro, yo no sé si serán realmente los 27 grados que dicen, pero por lo menos no estaba congelada como la otra escena que usaron agua, por ejemplo, del océano Pacífico, congelada. Esa escena donde está Kate agarrándose del techo, que es donde está el agua helada, le podés ver sus labios morados a ella y uno piensa como actriz, ¿cuánto tiempo la tuvieron adentro del agua para que ella esté...? Y la boca morada y la cara blanca, y eso no se puede lograr con maquillaje. Bueno, en esta película había así un maquillaje que, como con el contacto con el agua, se convertía y era la sensación de que estuvieran congelados finalmente, pero era también un maquillaje, pero por supuesto lo que pasó. En esa escena en particular, ella estaba sufriendo de hipotermia. Oye, Nico, yo sé que tú tienes una película más que nos vas a mostrar en esta sección anhelada. Sí, la película que les quiero mostrar es una que también hizo historia en su momento y fue Matrix. Oh, muy bien. Titanic en el 97, Matrix en el año 99, y que por supuesto es una película que hasta el día de hoy también marcó un hito en los efectos visuales de las películas en el cine. Por ejemplo, la cámara 360, que hoy día se ocupa hasta en las alfombras rojas, hasta en los eventos. La cámara 360 empezó en esta película. Así también el efecto bala, la bala ralentada, o este movimiento de ahí, el movimiento de Nido esquivando las balas, son cosas que quedaron marcadas para el resto del cine mundial, pero que hicieron historia en el año 99. Y ahí uno tiene que pensar un poco, el año 99 no están los adelantos que existen hoy día, entonces todo eso era mucho más complejo de realizar. Y finalmente uno también ve estos efectos ahora y dice, a pesar de que son de los años 90, tampoco están tan fuera de la norma. No, claro. Como que uno los ve bien. Por supuesto. No me hicieron mal. Eso es lo que llama la atención, que finalmente estamos hablando de una película que va con, que ya tiene más de 20 años, y uno dice, uno la puede ver hoy día y dice, esos efectos no están, no es como ver el Chavo del Ocho y los efectos que hacían, los efectos visuales del Chavo del Ocho, que hoy día son, me parecen medio ridículos. Claro, como que no envejecen tan bien como hacía la Coté en el fondo. Pero cierto, ¿crees que esa época de Matrix, que cuando él está entrando al Metro y las pantallas tenían imagen? ¡Oh, qué loco! Y hoy lo tenemos nosotros en Metro. Y lo mismo, los números, los códigos binarios, esta pantalla verde, se sigue ocupando en un montón de partes hasta el día de hoy. O sea, imagínate, desde el año 99 hasta el día de hoy se sigue... Yo vi un backstage de Wolverine que ocupaba la misma tecnología que Matrix. Es bien impresionante en realidad. Sí, es increíble como hay películas que marcan hitos. Una de ellas, Matrix, en el año 99. Nico, y así como Neo, te voy a decir que elijas una pastilla azul o una pastilla roja, ¿no? Para decirte que por favor, la próxima semana tienes que venir a volver a contarnos más efectos especiales en películas porque de verdad... Bueno, tenemos mucha película para seguir comentando más cine la próxima semana, no hay problema. Fantástico. Nos vemos entonces, Nico, la próxima semana. Te esperamos. Gracias. Y nosotros hacemos una pausa muy cortita. Volvemos de inmediato. Y ya estamos de vuelta aquí en Hoy se habla. Y como hablábamos recién antes del corte, hablábamos de Matrix y la tecnología. Bueno, en este programa siempre nos encanta hablar de innovación, de las cosas nuevas que están saliendo en todos los lugares del mundo. Pero tengo algo que mostrarles, pero antes me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna vez les han preguntado si se parecen a alguna cantante, algún deportista, algún tipo de artista? Yo tengo una historia buena, pero de mi época universitaria. Yo estaba en un mall, como caminando ahí con un compañero de curso y de repente me paró Florcita Motúa. ¿Ya? Era todo freak. Me paró Florcita Motúa y yo ya conocía a quien era Florcita Motúa y me decía, oye, tú eres igual a la hija de Paul McCartney. Y yo no tenía idea que era la hija de Paul McCartney y no existía todavía Google para poder googlear, qué viejo. Y un montón de años después caché que era parecida, no igual, pero parecía a Estela McCartney. Pero me lo dijo Florcita Motúa, era muy freak. Linda Estela, igual la Estela McCartney es linda. Sí, ¿no? Está bien, era como un piropo. Claro. Y no le va nada de mal y hace ropa bonita. No, si yo hubiera nacido McCartney no estaría acá. Sin duda, sin duda. Qué mala amiga. Qué mala amiga que te cuesta. Amiga, date cuenta. Sería una Nepo Baby. No, me estaría diciendo a las cuatro. Eso sí. ¿Tú Margot? No. Nunca. ¿Nunca? No. ¿A nadie? No. A mí me ha pasado de que hay veces donde me dicen, en esta foto te pareces a tal persona o me mandan reels o contenido de redes sociales de otras personas y me dicen, igual esta chica tiene un aire a ti, pero así como que me parezca a alguien. No. Pero te han mandado alguna que tú hayas pensado, oye, sí, ¿sabes que me parezco? Sí, de hecho, mira, me da hasta vergüenza decirlo, pero una vez me dijeron, varias veces me lo han dicho, te pareces en alguna foto a Denise Rosenthal. Y yo, Denise Rosenthal, hermosa, talentosa y todo, pero encuentro que no nos parecemos en nada. Puedes tener un pequeño parecido. ¿Creen? Te miro bien. Sí, como la onda, ¿no? La piel y, sí, linda, hermosa. Vamos a preguntarle a Denise Rosenthal qué opina, que nos escriba con el hashtag Hoy se habla TV, ¿no? Sí. Y se encuentra parecida a la verde. Cántanos algo, cántanos algo para saber. Yo creo que no, pero oye, ¿y, Yami? A mí me dicen de repente que me parezco a Penélope Cruz, que yo encima no la encuentro bonita, pero aparte me lo dijeron como antes de que se ponga más linda que está ahora, no era tan linda y ahí me dijeron que me parezca. Sabes que, Yami, puede que te parezcas más que a Penélope a Mónica Cruz, que también es estupenda. Bueno, es más linda. Has visto la hermana de... Sin lente, a ver si lente ahí. Se parece un poquito, ¿no? Hostia, tío. Lenda. Españolísima. El leíto dice que te pareces. Yo digo que me parezco a este personaje de la era del hielo. A la que anda detrás de la... ¿Oh, no? A Cid. A Cid. A Cid. El que anda detrás de la nuez. Soy igual. Es como bien, me parece eso como tan random. Es como yo soy igual a Epidemia. Me parece igual a Epidemia. Seguro. Yo creo que tienes una como facha de italiana. ¿Yo? Sí. Sí, ¿sabes lo que me dijo un nutricionista una vez? Por... Creo que me quiso decir algo lindo y yo... Me dijo... Eh, no, tú sos grande, de cuerpo, de hueso. Me dice, de hecho, las descendentes italianas tienen así las rodillas gruesas como las tuyas. Y tú, así soy italiana. Mira. Mira. Haceme un duplet. Idéntica. Son iguales. Lo mismo diente. Piensa, soy yo sin maquillaje. Porque ustedes se parecen. No, pero se fue con nariz de necto. Sí. Me acuerdo. Un día sábado. Sí, algo te pasó con los dientes ahí. Yo no, no, no. Sin braque estaba igual. Ya. ¿Y qué nos íbamos? Ah, eso, eso. Perdón. Me fui. Me fui con Cid. Bueno, entonces le quería mostrar algo que pasa a nivel mundial con el tema de parecerse a alguien. ¿Qué te parece si te topas con alguien? Lo vimos al principio del programa que es igual, igual a ti. ¿Le ves alguna posibilidad, probabilidad? No es tan baja. Somos 7.700 millones de personas en el mundo. Nos están diciendo que hay alguien más que se parece a Denise Rosenthal. A ver. A ver. ¿Quién más se parece? ¿Quién más se parece? Todo el rato. ¡Esta, qué linda! Margot. Es igual. Es igual. Es igual. ¿Quién descubrió esto? Margot. ¿Alguna vez me preguntaron si yo era la mamá de ella? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues parecita. Perdón, pero a mí me dio vergüenza decirlo y ahora quedé como un payaso porque en verdad Margot es dinástica. Oye, Margot, qué linda. ¿Qué edad tenías ahí? ¿42? No te creo. Te ves de 17. Pero te ves de 17. Sí. Sí. ¿Denise parece a la Margot? Porque Denise no se fue. No, me hubiera gustado por los 42. Yo creo que ahí ya tenía la cata y todo. Sí. Muy linda. Súper parecita. Ya, bueno. Margot pregunta. ¿Qué harían ustedes si encuentran con alguien? Así como que vas caminando por la calle y pum, te topas con tu supuesta gemela o hasta puede ser un gemelo o alguien, no necesariamente tiene que ser el mismo género, que se parece que es igual a ti. Amiga, por favor, toma mi vida, quiero vacaciones, Lesslie. ¿Viste que hay un chico que es igual a Tom Cruise? ¿Lo vieron? Es igual, chicas. Es igual. No, pero ojo, porque hoy día se usa una tecnología donde se ponen estas caras falsas. Tú lo sabes bien. Sí, sí. Este chico es muy famoso porque él es modelo. Y una vez hizo una campaña y el pibe sale y todos, ¿tom, con vos? Versión más joven, tres y dentro. Igual allá está. Pero lo que dice... Hay una página web. Sí, hay una página web, pero lo que dice la nena también es algo que está pasando mucho en redes sociales, que son estas fake imágenes falsas donde tú puedes hacer que tu rostro con inteligencia artificial quede en la cara de otra persona. Entonces hay muchos famosos que están siendo suplantados, por así decirlo. Sobre todo en TikTok. Sobre todo en redes sociales, en TikTok. Ojo con TikTok porque yo, pava, caí porque no uso mucho el TikTok y empecé a seguir a este Tom Cruise falso. Y decía, pero ¿cómo Tom Cruise muestra todo el rato su vida en la cocina? Bla, bla, bla. Mira lo que es, es idéntico, chica. Ah, pero ahí claro. Y es real. No es, esto no es. Pero ¿cuál es el verdadero? Es igual, el verdadero de la derecha. Sí, igual. Porque yo lo sigo, por eso sé que es realmente igual. ¿Lo sigues dónde? En su Instagram. ¿Pero estás segura que no es de la cara de falta? Pero yo pensé que tú sigues a Tom Cruise. No, no. El chico, él es modelo, él es australiano si no me equivoco. ¿Sigues a Tom Cruise y Tom Cruise? Ay, no sé porque es un hombre gringo, usted sabe que el inglés no va conmigo, pero... Tom Cruise. Los voy a buscar y se los voy a mandar para que no chumen. Y él sube... Este es el real Tom Cruise. Ah, este es el real. Tom Cruise. Tom Cruise. Bueno, y como decía Margot, efectivamente hay un sitio web que ahora, gracias nuevamente a la inteligencia artificial, tú puedes ingresar ciertos datos y va a encontrar a un gemelo gracias a su base de datos idéntico a ti o alguien que se parece mucho. Gracias a los datos que tú ingresas como país, género, por supuesto, y busca los datos y la página se llama Twin Strangers. Se llama Dos Extraños, en español vendría a ser un poco esta definición del sitio web y te analiza las fotos de carnet y así encuentra a tu gemelo perdido. Miren, estamos viendo imágenes que ha logrado encontrar en Strangers. Y ahí la gente se encuentra con su gemelo que no es gemelo sanguíneo, digamos. Con su gemelo perdido, por así decirlo. ¡Qué freak! ¡Qué heavy! Gracias a la tecnología, ¿qué significa esto? ¿Qué es que hay genéticamente somos, tenemos un clon en el mundo? Aparentemente. Aparentemente sí, según un dato dice que, tú decías Margot, ¿cuántos? Sí, somos 7.700 habitantes, millones de habitantes en el mundo. La probabilidad de que exista alguien que se parezca mucho, mucho, mucho a uno de nosotros no es tan baja, no es nada de baja. Para mí eso es la vacuna. Ah, mira, nada de baja. Pero solo la vi valente. Pero ¿sabes? A mi hija le pasó que hay una chica que se parece tanto, tanto a ella que de verdad parecían dobles. Y finalmente se conocieron, ¿eh? Las chicas fuera de Santiago se conocieron, se tomaron fotos juntas. Y era asombroso lo parecías que eran. ¿No viste la foto de los padres de ella? Para ver si eran parecidas a ti y a tu marido. No me dio para tanto el interés de investigar, no, pero... Corre tóxica. Ojo que eso tiene un nombre. Para que lo sepan, este dato freak de que cuando tú encuentras a alguien que se parece mucho a ti, tiene un nombre que se llama socias. Así se llama el concepto. Hay un comediante que en Chile se llama socias. 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 Ah, como si fuera tu socita. Claro, tu socita. Socias. Interesante. ¿Sí? ¿Y ustedes saben que los creadores de Twin Strangers no son los únicos en trabajar en esta idea? Porque hay un fotógrafo canadiense llamado François Brunet. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Que hace dos décadas se dedica a viajar por el mundo con un proyecto que se llama I'm not, I look alike. Que es no soy parecida. Ah, ¿qué tal mi inglés? O sea, es como no soy, soy parecido. Esa sería la traducción. Eso es muy bien, gracias, nena. No soy, soy parecida. Gracias, nena. Y cuenta con una colección de retratos en blanco y negro de 250 parejas en 32 ciudades diferentes que se han encontrado gracias a este proyecto que tiene este fotógrafo. Pero estos son parecidos nomás. Qué increíble, ¿eh? Pero parecen, o por lo menos hermanos o en estos casos. Sí, parecen hermanos. Hermanos, sí. Pero son parecidos. Igual media piega esto de estar viajando por el mundo porque quizás no lo encuentran en la misma ciudad, Es como hacer un memorice humano. Sí, sí, porque ¿cómo lo rastrea? Como te agarra vos, nena. Y dice, ok, tengo la nena en Santiago, voy a ir a Canadá. A ver, una nena, una nena. Ah, hay que tener harto presupuesto igual para hacer eso. Sí. Exacto. Debe tener recursos seguramente. Pero qué divertido conocer una persona que es como el doble de uno. Ahora, también, y esto te va a gustar a ti, llame. También muchas veces pasa que nosotros, o sí, nosotros, nos parecemos a nuestras mascotas. O nuestras mascotas se parecen a nosotros. No, sí, no. No siempre físicamente, sino que también puede ser en personalidad, en forma de ser, de actuar. Bueno, todavía estamos con las fotos ahí de los humanos, pero pasa que las mascotas se parecen a nosotros. Y esto, no es que lo diga yo, lo dice Michael Roy, científico de la Universidad de California en Estados Unidos, quien hizo una investigación que corroboró el parecido que las mascotas tienen con sus dueños. Mira, dime que no es cierto. Están notables. Qué increíble, qué buenas las fotos. Oye, uno, a mí me pasa que yo voy en la calle y me pasa sobre todo con personas que tienen mascotas, perros, perrunas, más que gatos, porque los gatos no los ven en la calle, pero, y que se parecen mucho en la forma, hasta de caminar, muchas veces cuando tú ves a una persona paseando al perro, ¿usted no les pasa? No le pasa a usted. Sí, sí, sí. Me mira, no, me mira con cara de que no. Ah, el señor. Pero yo encuentro que sí, que es muy, pero los gatos, que increíble. Es como la expresión, ¿no? De verdad que, sin duda que las imágenes también están ahí predispuestas un poco para parecerse, pero igual los rasgos están. Eso sería de tal palo, tal perrito o tal gatito, cállate. Sí, al menos me pasa que me identifico con Ernesto, como es chascomeo, odioso, flojo. No, re, ¿verdad? Pero tú no eres así, ya. Oye, así, soy súper así. No, eres Sid, ya vimos que eras Sid. Sí, soy, obsesiva, atrás de la almendra. Oye, pero extraordinario, esas fotos me encantaron. Me encantaron, está buenísima. Yo no me parezco a mi gata que dice mamá, pero estoy así, ¿eh? Igual es medio boa la gata. ¿Boa? Medio bosa. No, boba, no. ¿Ves qué es? No, nena. Ahora es auto-bullying la cosa. Es que me tengo que estar. ¿Vos tenías un dato? Sí, bueno, le repito que este fenómeno se llama socias. Ah, eso es así. Sí, porque cuando tú te pareces, por supuesto, a tu mascota o a alguien en el mundo, se llama así. Pero es con dos S's. ¿Cómo se escribe? Socias. Socias. ¿Pero cómo se escribe? Ah, o S-S-I-A-S. No se intermedia, digamos. S-S. Socias. Así que ahí. ¿La sorda? Tú eres una socia. ¡Tía! Socias. Y lo que no me van a creer es que no solamente, como pudimos ver ahí, el proyecto de las fotos tienen un parecido y hay gemelos nuestros, sino que también de los más famosos del mundo tienen su propio doble. Esto existe en una cuenta de Instagram llamada Same de la Same, que sería igual a la igual, que se dedica a compartir los dobles de los más famosos como Shakira, Will Smith, hasta de Harry Potter. Miren, Selena Gomez. Es que también hay que decir que en redes sociales hay muchas personas que tienen estos rasgos parecidos y que aprovechan esto y se maquillan y tienen vestuarios parecidos y también tienen cuentas donde apoyan un poco como a este factor de parecerse. Oye, que parecían. Oye, que parecían. Y ahí generan ahí contenido. A mí me parece ella. Sí. Sí, increíble. Margot Robbie igual. La actriz me encanta. Que ojo que Margot Robbie tiene como tres otras actrices que se parecen a ella. Que la Jamie Presley también es parecida a ella. Ah, las mismas. Entre las mismas. Las tres son muy idénticas. Ahí está esa chica que también está muy parecida. Uy, esa no es la chilena. Esa puede ser la doble. Sí. ¿Cuál es cuál? La izquierda es la doble. La conocí, si es ella, digo, la conocí idéntica y sabés que ella es tan profesional que no solamente estudia la voz, sino también todos los loops de Shakira va actualizándose. Físicamente, entrena los entrenamientos de Shakira para parecerse. Increíble. O sea, trabaja de doble. Y gana muchísimo. Le va muy bien. Perdón, te voy a mandar al frente con impuesto de interno, amiga, pero le va súper bien. Porque es excelente a nivel latinoamericana. Es la mejor. Mira. Y es chilena. Hay harto doble en Chile. ¿Se acuerdan del doble en Rafa Aranea que había? Clásico. Igual, es un clásico. Un clásico. De hecho, yo quiero que animo a mi despedida soltera. ¿El doble en Rafa Aranea? Sí, quiero que mi despedida soltera se haga solo de dobles. No, estás diciendo nosotras para que nosotras contratemos al doble en Rafa Aranea y te hagamos una despedida soltera. O sea, que vaya haciendo el doble de Ricky Martin. Yo te había conseguido unos corpores. También. Oye, pero estamos planificando fechas ya. No, no lo sé, pero el doble de Rafa Aranea surgió hace poco. Así que, amigo, te voy a estar llamando. Oye, para que doble de Rafa Aranea falta uno más en este Instagram de Same is a Same. ¿Cómo se llama? Same a Same. Same de la Same. Same de la Same. Nuestro querido Bombo Fica. ¿Por qué? Si ustedes lo miran bien, se parece mucho al vocalista de Foo Fighters, Dave Grohl. Se parece. Hace poquito que estuvieron en Lollapalooza. Pero ahí hay una prueba. Él mismo dice que se parece a Dave Grohl. Pero está en Bolle. No, yo lo encuentro igual. No, igual se parece un poco al Bombo. Sí. Bueno, además decir además que Bombo Fica va a estar en el Festival de Guaso Dolmue el próximo 22 de enero. Yo encuentro que son idénticos. Dave Grohl ahí. Es entretenido el Bombo Fica. Me ha tocado estar en un par de shows de él trabajando. Y la verdad es que siempre me río con el Bombo Fica. Así que imperdible ahí en el Festival de Guaso Dolmue. Así que miren ustedes esto de parecerse a nivel... ¿Tendremos una doble por ahí en el mundo dando vueltas? O en Chile. Si alguna cree que se parece a nosotras, mándenoslo. También. Ajá. Escríbanlo. Viní Rosenthal, tu hija. Veámoslo. ¿Ah? Viní Rosenthal, tu hija. Sí, ahí podría. Sí, por cierto. Increíble. Bueno, entonces, ¿a qué nos vamos ahora, Marcos? Nos vamos ahora a un tema que se titula vencer los miedos. Temazo, ¿no? Todos tenemos miedo. Hemos tenido miedo alguna vez. Tenemos miedo a cosas, a acciones. A insectos. A insectos. A situaciones que tenemos que vivir. Tal vez una entrevista de trabajo. Sí. A todos nos pasa, sin ninguna duda. Y, ¿cuáles serían los miedos así que puedan confesar? A mí las alturas. Las alturas me producen mucho, mucho miedo. ¿Sí? Sí. A mí me dan miedo las polillas, me dan miedo los ratones, me dan miedo harta cosa más. ¡Oh, caleta! Un miedo más profundo a negociar. Le tengo miedo. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Te cuesta la negociación? Me cuesta mucho, así que he tomado otros caminos. Pero tengo un amigo, por ejemplo, que se dedica a enseñarte a negociar. Que tomé un curso con él. Mira. Para vencer ese miedo. Todavía no lo venzo. No. Mira, entre la Yami y yo te podemos hacer un presupuesto decente y negociamos por ti. Lo que tengas que necesitar en la vida. Ya sé, yo sí soy tan buena. Sí. Mejor ejemplo no creo. No, pero yo creo que uno va como venciendo a veces los miedos a medida que vas teniendo más prácticos. Por ejemplo, el miedo al escenario en algún momento. O sea, yo al principio cuando me subí a un escenario a animar algo, siempre sentía esa cosquilla en la guata, qué sé yo. O las primeras veces que nos enfrentamos al programa. No sé si les pasó. El primer programa, 3 de octubre, yo estaba con la guata hecha un nudo también. Pero no sé si es como miedo, miedo, porque yo creo que ese miedo medio irracional, cuando tú a mí me pasas con las polillas, que me pongo a gritar como si fuera ya el fin de mundo, que es algo que no me pasa en otras situaciones, como que pueden ser más profundas que eso. Claro, es que también hay distintos tipos de miedo. Tenemos por un lado el miedo racional y por otro el miedo irracional. Ah, mira. Sí. El miedo racional es cuando, por ejemplo, estamos dominados por el instinto de supervivencia. Ese que cuando nos dice que el de la polilla, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Pero también está el miedo que es irracional, que se presenta de forma cuando tienes miedo al fracaso, miedo al rechazo y que podrían ser, por ejemplo, más los tirados hacia lo laboral. Claro, pero igual en el racional, tenerle miedo a una polilla que es de este porte al lado tuyo o una araña, se siente medio irracional y uno no sabe cómo controlarlo. Es como bien raro, ¿no? ¿No es más una fobia eso que el miedo? También. También podría ser, sí, tienes razón. Nos estamos volviendo expertas en algunos temas. Sí, total. Sí, sí, bueno, pero esto de los miedos quizás también puede ser, si lo miramos de forma positiva, una manera de salir obligadamente de una zona de confort, tomar una decisión, superar ese miedo para avanzar, porque si no nos paraliza, nos deja sin poder actuar. Y hay una película preciosa que retrata justamente eso. Oye, ¿por qué no hablamos de cosas más serias? Mañana en la mañana tengo una carrera de sacos con esos rudos gritones. Basta, papá, quiero ir a casa. ¿Ahora? Ahora. Pero es que ahora llueve, ¿no ves? Te dará una fiebre de 40 grados. No me importa, vámonos. Está bien, si quieres irte, está bien. Recojo la ropa y nos vamos, estará bien. ¿Podemos irnos? Claro que sí. No pensarás que aquí tienen a la gente a la fuerza, Josué. Sería el colmo. Esto no sería tan bello, en verdad. Vamos, hacemos las maletas y nos vamos. Recojo las cosas. Y qué lástima, porque íbamos en primer lugar. Pero esto se tira y nos borran. El carro tanque de verdad lo ganarán otros niños. No hay otros niños, soy el único. ¿Que no hay otros niños? Claro que sí, está plagado de niños. ¿Y dónde están? Por ahí, están escondidos. Nadie debe verlos. Esto es un juego en serio. No entiendo nada del juego. ¿Cuántos puntos tenemos? Ah, 687. Te lo he dicho mil veces también. Vámonos, ven. Vamos en primer lugar, pero si quieres irte... ¿Vamos en primero? Vamos en primero, te lo he dicho. Sí, claramente. Pero si quieres, nos iremos. Vi ayer la clasificación, pero es igual, nos iremos. Adiós, Bartolomeo. Josué y yo nos vamos hoy. Estamos cansados. Ah, lo olvidaba. El carro tanque ya está terminado, ¿no? Antes de partir, te recomiendo que le hagas una limpieza de bujías. Y también te pido que tires el aire, porque si no se atascará el cañón con la rueda, la metralla. El cañón, ¿viste qué bonito quedó? Está bien. Mueve el freno de mano también antes de salir. Josué y yo nos vamos, porque él quiere abandonar. Pudimos haber regresado con el carro tanque, pero no regresaremos en autobús. Es igual. Adiós, Josué y yo nos vamos. Adiós a todos, muchachos. Ya nos cansamos y nos vamos. Hasta luego. Vamos, Josué, o perderemos el autobús. Adiós a todos, muchachos. Y gracias. Josué, vamos. Vámonos. La vida es bella. Esa es la película donde un padre le arma un mundo ficticio a su hijo en base a los miedos que tiene el propio padre y los miedos reales que suceden ahí, para hacerle más llevadera la vida en un campo de concentración. Una película muy, muy bonita. Esa escena particular es donde él lo llevan a ejecutar. Entonces, por eso él lo lleva como si fuera un cuento para que el niño no sufra. Pero yo creo que los miedos, al menos me pasa esta experiencia y la comparto, a ver si le funciona a otras personas. Yo era una persona que cuando le daba miedo me paralizaba, no hacía nada. Y trabajé mucho porque la pasaba muy mal, tenía muchos, muchos miedos. Y transformé el miedo de paralizarme en estar alerta. Algo cuando ahora algo me da miedo, por ejemplo, en mi trabajo muchas veces tengo miedo de hacer algo, me pone alerta, me pone atenta y no me paraliza ya como antes. Siento que está bueno darle la vuelta a algo que puede ser tan negativo, como el miedo. Como si te da miedo no importa, seguí adelante y seguí igual y está todo bien. Menos la muerte, todo el resto tiene solución. Pero uno no lo pasa bien. Yo me acuerdo el primer año en televisión trabajando en prensa, yo me lo pasaba aterrada al aire en directo, fue un año completo que de verdad el corazón me latía, yo tengo harto de autocontrol, no se me nota, pero la verdad que lo pasé mal, mal, mal. Mucho susto de cómo hacerlo en directo, una tremenda responsabilidad, era re chica además. Oye, los parques de diversiones les da miedo, hay gente que no está, pero ni ahí con ir a un parque de diversiones, a mí me encantan las montañas rusas, todas esas cosas, pero igual siempre se tapeta la guata. Lo que no me gusta tanto, por ejemplo, son las películas de terror, yo creo que cuando uno es más joven es como más ha sido a ver películas de terror o a ir a tirarse a estos juegos. A mí también pasa eso de las películas de terror, digo, ¿para qué voy en mi tiempo libre a pasarlo mal, como a asustarme? ¿Y con los parques de diversiones te subes a ti? No, depende, depende, cuando involucra el juego, darte vuelta en 360, ahí yo me descarto la narrativa. Sí, total, El Exorcista, me acuerdo de pequeña esa película terrible, que fue un trauma, nunca más vi la película de terror. Yo me acuerdo, invitaba a las amigas, yo me acuerdo, invitar a las amigas así, juntémonos y nos comprábamos cabritas y le gustean para ver películas de terror, yo me acuerdo, soñé con El Aro, el Exorcista, como decís tú, el Freddy Krueger. Carrie, yo me acuerdo que la vi con unas amigas así, era como veamos un clásico y la mano saliendo ahí de la tierra, no la voy a olvidar jamás. Y el de la tele, ¿cómo se llama? Este, la película de terror que... Claro. Poltergeist. Poltergeist. Una vez me tocó uno que era un ascensor que simulaba que se caía y era tan larga la caída que en algún punto pensé, esto en verdad se está cayendo y ahí realmente uno lo pasa mal, ¿para qué? Nunca, nunca más. O sea, en Pantecilandia está, bueno, la casa del terror y hay uno que también, que es como un circulito que te suben y uno está sentado como en un círculo. Sí, eso no. Y de repente estás mirando todo Santiago ahí, veis todo Santiago y de repente te sueltan. Extraordinario. Sí, me subí. ¿Cierto? Pero nunca más. Ah, pero yo me subí. No, me quedó el alma afuera. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Extreme Fall, el que es el de la caída. Que te caes así como... ¿Sabes que él le tenía terror y lo tuve que trabajar muchísimo en terapia? El miedo a pensar que alguien iba a entrar a mi casa a asesinarme. Entonces, por ejemplo, no me podía bañar, tenía que llamar a cualquier vecina. ¿Y cómo llegaste a ese miedo? Ah, me puse sola acá. ¿Cómo llegaste a ese miedo? Sol sagrado. Llegué de siempre, de cuando empecé a vivir sola. De cuando empecé a vivir sola. Y no, de algo que viste, que supiste, que algo te lo generó, así nomás. Sí, ¿sabes que yo creo que un poco esta película famosa de terror de Hillcoach? Hillcoach. Hillcoach, el que... ¿Cómo se llama? Hillcoach. 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 Sí, Cosis, de Hillcoach. Del Hill. De mi amigo Hill. No, es Cosis, ¿le acuerdas? Hitchcock. 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 Bueno, vos sos alemán, decílo vos. No, pero Hitchcock, si no tenés nada alemán. Hitchcock. Hitchcock. El Scotch. Déjámoslo así. Y él, ¿te acuerdas que él entra a la tina y ella está bañando? Sí, con la ducha. Yo creo que esa imagen a mí me gatilló. Porque hasta el día de hoy, por ejemplo, yo en casa no me baño si no tengo todo cerrado, la puerta con llave, las ventanas trabadas. ¿Es un verano? ¿Para qué se escucha ladrar a Ernesto mientras me estoy bañando? Chao. Anoche me pasó. No quería salir al baño. Dije, listo, está el tipo afuera con el cuchillo. Y eso lo superé porque antes no me podía bañar si no había alguien en mi casa. Me imagino, los vecinos ya han estado felices. Cochina yo. Mirando que las fuera a buscar. No, y yo cochina. ¿Eran vecinos o vecinas? Vecinas, siempre mujer. Revisaba abajo de la cama, dentro de la tina, si había alguien cuando entraba a la casa. A mí a veces cuando estoy sola me da por revisar debajo de la cama y las cortinas del baño por si acaso. Ah, yo no soy la única. Pero nos queda, nos queda un rato, ¿ah? Pero yo sé que mis opiniones son propias, son propias, mis opiniones son propias. Esos eran los miedos de nuestra querida directora. Pero ¿sabes qué? Para hablar de estos, de todos estos miedos, de cómo afrontarlos, de cómo vencer los miedos, ¿qué mejor que traer a un valiente de la vida? A alguien que desafió sus mayores miedos. Y para eso tenemos hoy a Francis Argo, el hombre de los 1200 saltos, le dicen, de un proyecto que se llama Desafía tus límites. ¿Cómo estás, Francis? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Yamila? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, comenzar preguntándote, ¿por qué te dicen el hombre de los 1200 saltos? O sea, yo empecé en el 2014, más o menos, digamos, a practicar paracadismo. Tengo harta experiencia, me gusta muchísimo, así que ya prácticamente todos los fines de semana. Y además de eso, tengo unos 80, 90 saltos bases, desde acantilados, edificios, torres eólicas, que se oye algunos vuelos en Wingsut, así que... Ahora, curiosamente, 1200 saltos no es una tremenda, tremenda experiencia en Paraguay. Francis, te voy a interrumpir un segundo, te voy a interrumpir un segundo, perdóname, perdóname. Está topando tu chaqueta, lo que tienes puesto con el audífono, entonces si lo puedes tener un poquito más lejos de la ropa para que no tope con el cierre. Sí, ahí sí te escuchamos también. Fenomenal. Oye, ya, pero en el fondo tú le tenías miedo a las alturas. Mira, yo le tenía mucho miedo a las alturas. Al día de hoy es un miedo resignificado por la experiencia que tengo en paracadismo. Pero además tengo vértigo positivo, o sea, yo me acerco a un balcón y si no me sujeto a la baranda me puedo caer. Y además una disfunción en el oído medio, en la cual si me subo a una silla tengo problemas. Entonces era el peor candidato del planeta para practicar una cuestión como esta. Oye, Francis, ¿y por qué decidiste entonces resignificar este miedo? ¿Y por qué, si tenías miedo a la altura, decidiste comenzar con los saltos? Mira, fue de rebote, fue una tontera que se me ocurrió un día, digamos, y vamos a saltar y terminé saltando, digamos, pero sin pensarlo mucho. Yo creo que el ser humano se autoengaña. Había algunos videos, ¿te fijas? Y estaba buscando algo entretenido para hacer. Y me encuentro con un video extraordinario de una chiquilla que estaba saltando mucho menor que yo chiquitita, digamos, y que lo disfrutó montones. Y dije, bueno, independiente que yo tengo miedo, tengo todo este hándicap en contra para este deporte, si esta cabra lo disfruta, ¿cómo no lo voy a poder disfrutar yo? Error, pues. Pero fui a saltar. Y llegué, digamos, la verdad que fui con dos amigos más, entonces ya no me podía arrepentir, pues no podía mentir para decir que finalmente o se nubló o el avión no partió. ¡Ah, no! Y esas imágenes, estamos viendo unas imágenes de apoyo ahí, donde... Eso es Noruega, en una cadena montañosa que se llama Kirak, que está al sur en los fiordos, y ese es el primer salto que hice en formato de salto base, después obviamente de entrenar con los 1.200 saltos que ustedes me comentaban al principio. Y ahí llegué. O sea, parte de la base, si pensamos en un tipo común y corriente, ciudadano a pie, que le tiene miedo a la altura, que tiene vértigo positivo, que no se puede subir a una silla porque se puede mandar abajo, y termino en eso, ¿te fijas? Y muy asociado, digamos, trabajando en eso. Oye, Francis, ¿y ahí te tiras? Tienes un paracaídas atrás, te tiras, pero estás volando un rato sin abrirlo. Correcto. Hay que tener miedo a cero para eso. Es un acantilado que tiene unos 1.500 metros de altura. Tú tienes 13 segundos de caída, 15 segundos para impacto, y la diferencia con el paracaídismo tradicional es que en el salto base tú no tienes reserva, o sea, tienes que empacar perfecto, tienes que abrir perfecto, porque no tienes segundas oportunidades. Te fijas, es el deporte más peligroso del mundo. Me imagino, yo le tengo miedo a las alturas y me pasa eso, no sabía que se llamaba vértigo positivo, pero me pasa eso. Entonces evito pasar a un balcón, una terraza, en un edificio muy alto. Pero no haría eso de los saltos por ningún motivo. Le tengo todavía más pavor. Si no, se te abren las paracaídas. Así que, no, no podría. ¿Sabes qué? Son todas las cosas que uno no sabe antes de practicar el deporte. Todo esto de los miedos, yo creo que versa sobre la preparación de antes. Imagínate que tú en un paracaídas tradicional tienes una vela principal, que es el que se abre, el que tú ves siempre. Si tienes un problema, puedes abrir la reserva. Y lo que ninguna persona sabe, no tienen por qué saberlo tampoco, es que los paracaídas traen un sistema de apertura automática. Y es si por ABC motivo tú no eres capaz de abrir el paracaídas, el paracaídas automáticamente despliega la reserva. Y si bien te va a pegar un porrazo llegando a tierra, pero se va a abrir igual. Francis, preguntarte con este terror que tenías a las alturas, ¿cómo fue saltar la primera vez? ¿Cómo te decidiste a pegar ese salto del avión? No sé de dónde fue, pero... O te empujaron de sentón. Te tiraron de mallado. Fue espantoso, fue espantoso. La verdad que yo paso este pensamiento mágico del video que les comentaba, que era un video extraordinario, a darte cuenta que efectivamente estás ahí y vas a saltar en ese minuto. ¿Te fijas? Entonces... ¿Y no te arrepentiste en algún minuto? Me traía y iba cayendo. Completamente, me fui completamente arrepentido. Del minuto en que te has caído y bandes, me arrepentí. En la puerta me arrepentí. Pero ¿y cómo fue tan terrible porque seguiste saltando? Ah, lo hiciste de choro, como de chorizo. Es que me las di de choro, me las di de choro, y resulta que me equivoqué invitando dos amigos, porque no eran amigos, eran testigos. Entonces no podía decir que el avión se echó a perder, o que se había atornado, o que por azar del destino no había podido saltar. Entonces no me podía zafar del tema. Y en ese sentido, ahí como hablando un poco de los miedos y la interna, lo que te pasa a ti internamente, una vez que haces ese salto, que ya puede ser como más circunstancial, fueron los amigos, no me tuve que hacer el choro, pero ¿qué pasa internamente una vez que haces ese cambio, saltas una vez, tu cuerpo cambió, tu mente cambia? ¿Cómo vives ese proceso? O sea, es como correr la bandereta de los límites exponencialmente, porque con todo el hándicap en contra que tengo, lograr saltar de un avión, aunque me hayan empujado, aunque haya sido a tirones, te fijas, cuando llego abajo, dije, o sea, si soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacer cualquier cosa. O sea, lograr vencer el miedo más primitivo que tiene el hombre en el cerebro, más antiguo, más cavernícola. O sea, yo llegué abajo, dije, quiero hacer el curso, y todo el mundo se rió. O sea, el instructor me miró con cara, qué tierno este gallo, digamos. Y nadie me creyó. Y partí a la semana siguiente. ¿Saltaste sin tener ningún conocimiento? ¿Te tomaron de la mano? ¿Cómo sabías cuándo? Tú has enganchado, tú has enganchado a un instructor, te fijas, saltas de a dos. No, solo no es imposible, te fijas. Así es que... Francis, tú eres el claro ejemplo del poder de la mente, como le dicen, ¿no? De que siempre se puede. Y creo que es un mensaje súper positivo. Y preguntarte si crees que el miedo en las personas aumenta con la edad, o eso está solamente realmente en la mente de cada uno. Lo que pasa es que yo creo que con la edad tú vas ponderando el riesgo de manera distinta, porque uno ya viene de vuelta. ¿Te fijas? Hay cosas que yo no haría. Porque, como yo estoy cerca de los 50, entonces, a estas alturas, tú decís, mira, hacer un vuelo en proximity, que se llama, con estos trajes como ardilla voladora, que tú vuelas pegado a los cerros. Oye, que hay campeones. Igual, bien extremo, Francis. Decir, hay cosas que yo no haría si te tiráis de un acantilado así a guatapelar. No va al súper, por ejemplo. Por favor, claro, no cruza la calle. Me gustaría saber qué cosas te quedan. No come carne. Francis, y bueno, tú eres una persona que le dio cara al miedo, ¿cierto? Cuéntame, ¿cómo viste los cambios en tu vida después de darle cara al miedo y enfrentar este gran terror? Es autoconocimiento, porque tú finalmente te das cuenta de qué está ahí hecho, para qué sirve. Tú empiezas a hacer muchas cosas en función del programa, a meditar mucho, a conversar. Cambian mucho tus amistades. Te fijas, el estilo de vida cambia completamente. Yo siempre pensé que me gustaban las ciudades grandes, los estilos de vida. Digamos, yo soy soltero, no tengo cabros, entonces vivía, salía toda la semana, estaba en las casas de los amigos, o estaba en la reunión, o estaba haciendo algo, digamos. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, tú puedes escuchar también. Perfecto. Oye, y el tema es que te das cuenta que en la medida que te vas metiendo en este tema del paracadismo, te das cuenta que no era tanto lo que te gustaba la ciudad grande, sino que te gusta estar metido más en el campo, te fijas más la naturaleza. Te ponís más estudioso, te ponís a leer, tu círculo de amigos, yo tengo amigos de la infancia que quiero montones, pero vas haciendo nuevas amistades en función de tus intereses. Y me di cuenta en un minuto que quería un cambio completo. Oye, y ese cambio completo lo hice varios años después buscando la oportunidad, porque esto tiene que ver mucho con riesgos controlados, te fijas. O sea, dar pasos, digamos, que pueden ser arriesgados, pero sobreseguro. Te fijas, no es estar haciendo cosas tontas y a locas. Oye, en un minuto renuncié a la pega, vendí mi casa, vendí mi auto, terminé con mi polola, regalé todos los muebles que tenía, metí todo en dos maletas y me mandé a cambiar a Noruega. Y nunca en mi vida, le juro por Dios, nunca en mi vida había sentido una sensación de libertad más grande. Completamente desprendido de las cosas materiales y metido en justamente lo que me gusta y en un paraíso que te muere. O sea, realmente Noruega, su gente, los paraísos y haciendo lo que me gusta. Oye, Francis, eso quiere decir entonces que, no sé, yo le tengo miedo a las polillas, no tiene nada que ver con lo que tú estás contando, pero eso quiere decir que todos y todas podemos finalmente vencer nuestros miedos. da lo mismo cual sea. Completamente. Y de hecho, las mujeres son mucho más valientes para el paracaidismo de lo que son los hombres. Por el hecho de que una mujer, digamos, tiene la posibilidad de gestar vida, son mucho más resistentes al dolor psicológico y al dolor físico también. Entonces, la verdad que un hombre con 39 de fiebre, digamos, no sabe si pasa la noche y una mujer, digamos, oye, con todo lo que tiene que ver con eso, es un organismo mucho más completo. Entonces, la verdad que los hombres podemos, si yo pude, puede cualquiera y las mujeres no dan cancha. De hecho, mi primera licencia me la dio la Daniela Lizboa y es una tremenda paracaidista, una tremenda instructora y una mujer encantadora, adorable. Entonces, la verdad que puede todo el mundo, puede todo el mundo, pero esto está acá. Es impresionante que uno de tus, tu gran miedo, no uno, sino que tu gran miedo lo hayas convertido finalmente en un deporte que lo practicas y que hizo este tremendo cambio en la vida. ¿Cuál sería como el secreto cuando alguien tiene miedos que son mucho, mucho menos extremos que lo que hiciste tú? ¿Está en la mente, está en la voluntad, ¿está en qué? Yo creo que el miedo en general uno le hace el quite, sea el miedo que sea, uno nunca repara en el miedo, ¿te fijas? Entonces, cuando tú te empiezas a preparar, te empiezas a meter, digamos, en este tema, estudias, porque son situaciones que te afectan de una u otra forma. Cuando tú entiendes las situaciones, las identificas, te das cuenta cómo las puedes combatir. En mi caso particular, por ejemplo, el tema de la altura, le tengo miedo a la altura, ¿cómo puedo bajar ese miedo a la altura? Oye, estudiando cómo funcionan los paracaídas, la cantidad de tiempo de investigación y desarrollo. El paracaídismo tiene más de 60 años, digamos, en investigación y desarrollo. Todos los sistemas que tienen, digamos, otro de los miedos era, bueno, ¿qué pasa si abre mal? ¿Qué pasa si el paracaídas abre mal? Bueno, échale horas a empacar bien. No corras el riesgo, entonces tú vas minimizando los riesgos y al final del día te das cuenta que vas haciendo las cosas bien y que saltás inseguro y en la medida que haces las cosas bien y ordenado y te disciplinas. Harta racionalidad, estudio, informarse, ahí detrás. Ahora, a mí me tocó mil años atrás en el Buenos Días a Todos hacer parapente también con una persona que me llevaba y la sensación de estar volando, de ver las cosas desde arriba es maravillosa. Ah, bueno, entonces hay una posibilidad que hagas paracaídas. No, 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 ni parapente de nuevo, ninguna de esas cosas. Oye, Francis, tú tienes un proyecto que se llama Desafía a tus límites, ¿cierto? Correcto. Ya, ¿de qué se trata? Y eso tiene que ver con lo que conversamos al principio de cómo llegar al paracaídas. Y curiosamente en un minuto de mi vida, digamos, cerca de los 40, que mucha gente me dice que la crisis de los 40 y probablemente es eso, me di cuenta que estaba todo como muy, muy plano. ¿Te fijas? La familia muy bien, mis amigos muy bien, mi bolola muy bien y en ese minuto me doy cuenta que, o sea, tengo un éxito muy grande en el tema laboral. Pude desarrollar un proyecto grandote, ¿te fijas? Que era insospechado en ese minuto y se suponía que no lo veíamos a poder lograr. ¿Ya hiciste este proyecto? Porque ahí en el fondo cambias tu vida y haces este proyecto que se llama Desafía a tus límites, ¿cierto? ¿Sabes lo que pasa, María Elena, es que en ese minuto me di cuenta que eso es todo. Francis, escúchame. Eso es todo, o sea, llegáis a un punto y tú decís, eso es todo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué hago con cambio? Y ahí empiezo a buscar, ¿te fijas? Y me di cuenta que los primeros años de mi vida, ¿te fijas? Los primeros 15 años de mi vida profesional me dediqué a moler, moler, moler como enano, me fue bien, tu éxito, tu fracasos, ¿te fijas ahí? Francis. Pero no me había, disculpe, a todos segundos, y no me había preocupado para adentro, la parte interna. Me parece maravilloso. Lamentablemente los tiempos de la tele este tipo de mensaje es lo que queremos dar, que siempre se puede vencer los miedos, vencer las trancas que uno pueda traer en la vida a lo largo del tiempo y seguirte en Instagram con tu proyecto y te tengo un dato yo a ti ahora, porque si estás en Noruega y seguís soltero, tengo la negra, una colombiana divina que está tan triste en Noruega y que después te mando el teléfono por Instagram. Chao, Francis. Besa, gracias. Que te veas. Chao, chao. Desafía tus límites en Instagram, buen ejemplo, Francis Ardo. Súper. Y vamos a ir a un corte, yo me voy a poner el traje porque me voy a tirar en el parapente pero acá del techo no me voy más lejos. Ya venimos. ¿Tenés el traje todavía? Sí, claro. Y llegamos al final del programa, se termina nuestro viernes laboral. Muchas felicidades a los que se van de vacaciones, que lo pasen muy bien, un buen fin de semana, nos tenemos que ir. Chao. Nos vemos muy bien, nos vemos luna a las cuatro. Chao. Chao. Chao.